Perdona El gallón español, el gallón español De gallina y del alma El gallina y del pañón De gallina y del alma A lairé su bandera, su estampa señera Su mundo de conquistar A lairé su bandera, su estampa señera Su mundo de conquistar Amor pirata, amor de contrabando Amor ilegal Amor quemada Siempre por la espalda de nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche Y unas cuantas horas En un cuarto de hotel Un año más Que se da Un año más Cuanto se han ido Un año más Que más da Cuanto se han ido Perdóname si te digo Negro José Que eres diablo Pero amigo Negro José No, no, no va conmigo Negro José Yo te digo Porque sé Amigo Negro José Muchachita Muchachita La vainita Ponete al pelo Vamos pa' misa Que pa' que no coloramos No te pongas Porque en la iglesia Te escandaliza Tu paseo Me duele por la franza Para abajo ¿Qué pasa? Una que otra mirada va Mirada tiene Mirada va Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Fíjese me antaño Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos, todos los domingos ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una albarita bella Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una albarita bella Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! La alejita te va a picar ¡Ay, ay, ay! Y vas a ponerte a llorar ¡Ay, ay, ay! La alejita te va a picar ¡Ay, ay, ay! Y vas a ponerte a llorar ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Qué mal que me veo! ¡Vacabeo, vacabeo! Me siento tan mal ¡Vacabeo, vacabeo! Mi mujer me manda ¡Vacabeo, vacabeo! Ya no aguanto más ¡Qué mal que me veo! ¡Vacabeo, vacabeo! Me siento tan mal ¡Vacabeo, vacabeo! Ni tú quien me manda ¡Vacabeo, vacabeo! Ya no aguanto más ¡Vacabeo, vacabeo! ¡Vacabeo, vacabeo! ¡Vacabeo, vacabeo! ¡Vacabeo, vacabeo! ¡Vacabeo, vacabeo! ¡Vacabeo, vacabeo!